Hoy vamos a tocar un tema sobre un elemento del automóvil que no es muy conocido, tampoco es muy nombrado. Más que nada que debido a que sus fallas son muy esporádicas y es un elemento que no trae realmente al vehículo mayores trastornos, pero de repente puede fallar y tiene ciertas consecuencias de las cuales vamos a charlar ahora. La válvula canister es el elemento del que vamos a hablar ahora. Primero vamos a ver de dónde viene el nombre canister. El nombre canister viene de una palabra en latín que básicamente significa contenedor. Después se transliteró al inglés y nosotros tomamos ese nombre para denominarla y en el mundo automotriz se conoce como válvula canister. ¿Cuál es la función de esta válvula? Antes de hablar de la función vamos a hablar un poquito de ciertas cosas que suceden en el tanque de combustible. Cuando ustedes cargan combustible y en el tanque se incorpora la gasolina, la nafta, se producen gases, se producen vapores de la nafta, porque la nafta ustedes saben que es un líquido bastante volátil. Esos vapores en antaño salían a la naturaleza. Ustedes sumen la cantidad de autos que hay en una ciudad y sumen los tanques y la cantidad de vapor de combustible que puede salir y la cantidad es bastante apreciable y eso es otro de los elementos que contamina la atmósfera, que contamina la naturaleza. Allá por fines de la década del 70, cuando se empezaron a tomar conciencia del tema de la contaminación ambiental, apareció la válvula canister con los combustibles que hay en el tanque y contenerlos, de ahí el nombre canister de la raíz etimológica contenedor, de contener esos gases dentro de un pequeño recipiente, es un recipiente que no tiene más de 10 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho, en cuyo interior se encuentra una cantidad determinada de carbón activado. Ese carbón activado tiene la propiedad de absorber los gases del combustible que está en el tanque y a través de una ficha está conectado a la computadora y en su momento cuando el auto está funcionando y el motor uno empieza a acelerar, se produce un vacío en el múltiple de admisión y la computadora determina que los gases que están contenidos dentro del canister pasen a la admisión y de esa manera también incorporamos algo de combustible en forma gaseosa, que si no se iría a la naturaleza, lo incorporamos al funcionamiento del auto, lo que también trajo aparejado una mejora en el rendimiento, una mejora en el consumo. Es una de las tantas cosas que han mejorado el consumo del vehículo. Pero fundamentalmente esta mejora es muy pequeña, casi significante, pero mejora al fin, pero fundamentalmente la función de esta válvula es que esos gases que están en el tanque de combustible no salgan a la atmósfera. ¿Qué problemas nos puede traer el mal funcionamiento de la válvula canister? Bueno, si se satura, los gases van a buscar salir por algún lado y van a salir a la atmósfera. Ese es el primer problema, digamos, que estaríamos contaminando el medio ambiente. Y después hay algunos síntomas que nos indican que el canister está obturado. Uno de ellos es cuando ustedes van a sacar la tapa del tanque de combustible para cargar y sienten como que liberan presión. Bueno, sí, realmente está liberando presión porque los vapores de nafta, al no poder ir al canister, se condensan en el tanque, van, se van comprimiendo y en el momento que ustedes abren la tapa, escuchan el, ¿no es cierto?, la despedida de esos gases que están dentro. El otro síntoma es muchas veces un pequeño zumbido que se escucha en el motor. A veces es un zumbido y a veces es un pequeño repiqueteo, como el de fuera un reloj que están dando a mayor velocidad de la debida, un tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui continuo, ¿no es cierto?, que también a veces es producto de la válvula de canister saturada. Y otro de los síntomas que pueden llegar ustedes a notar es que se les enciende la luz de check, porque al estar saturada la válvula, la computadora lee esta saturación y se los informa a través de la luz de check. De la luz de check en Gene hemos hablado muchas veces y siempre hemos dicho que hay una gran cantidad de razones por la luz de check se puede encender. Y una de las razones puede ser la válvula de canister tapada. Ustedes ven en el gráfico que nosotros hemos colocado cómo es una válvula canister. Es un elemento muy sencillo. Es un recipiente normalmente de plástico, rara vez de metal. Tiene un tubo de entrada, un tubo de salida y después tiene la ficha donde va enchufada la ficha que va conectada a la computadora. Y ese es todo el andamiaje que tiene una válvula canister. Es muy, muy sencilla. Y dentro de esa válvula, que no se ve porque es una válvula sellada, obviamente, está el carbón activado. Bien, ¿qué sucede cuando se tapa esta válvula? Lo descubrimos a través de los síntomas. Hay que cambiarla. En algunos momentos se habló de poder abrirle y cambiarle el carbón. Pero realmente es un trabajo realmente arduo, bastante inútil. Y los valores que tienen hoy las válvulas canister, comparado con otros elementos del vehículo, no son tan grandes. Depende, obviamente, del vehículo y demás. Pero tenemos precios que van desde los 50, 60 mil pesos hasta los 200 mil. Pero el cambio de la válvula canister es muy sencilla porque normalmente está ubicada o en el vano motor, muy cerca del múltiple de admisión, o muchas veces está colocada cerca del tanque de combustible. Bueno, y después las conexiones se hacen a través de caños, de mangueras y demás. No es una reparación costosa en cuanto a la mano de obra porque el cambio es sencillo y tampoco es tan onerosa, si se quiere, con respecto a los valores que tienen los repuestos. Pero esta válvula cumple una función muy importante en el mantenimiento del control de contaminación ambiental. Así que cuando ustedes tengan alguno de estos síntomas, concurran al profesional que los atiende, él les va a saber decir si es lo de la válvula y si es la válvula, se puede cambiar en muy poco tiempo y con un costo relativamente bajo. De este tema queríamos charlar hoy, espero que les haya sido interesante. Como siempre les digo, si hay una duda o una consulta, tienen nuestros teléfonos, el 223-523-7253, por allí se pueden comunicar con nosotros, dejarnos mensajes a través de WhatsApp. Y también estamos en Instagram y estamos en Facebook, si se quieren comunicar a través de estos medios, les responderemos de inmediato. Y como siempre les digo, estamos a su disposición para lo que ustedes necesitan.